Si envía dinero, todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descarga el app y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. PaySend. Envía dinero veloz y seguro. Envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash careers slash usbp. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com backslash cd rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. En este episodio vamos a hablar de quién tiene los pantalones en nuestra casa, Laurita. Mucha gente está diciendo que los pantalones los llevo yo. ¿Eso es verdad? ¿Saben qué? Están muy equivocados. Les vamos a contar por qué. Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita. Episodio número 56 de Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Felices de estar un día más con ustedes. Un episodio más. Cuando menos pensemos vamos a tener 100 episodios. Ay, qué rico. Bueno, este tema nos lo han pedido porque es un tema que hay que tocar. Porque quién tiene los pantalones, quién manda en la pareja. Es un tema bastante picante. Hemos tirado en días anteriores la pregunta, ¿quién manda en la casa de Santi y Laurita? Me he sorprendido que muchas personas dicen que mandas tú. Sí, qué feo. ¿Qué clase de imagen estoy enviando? ¿Qué imagen tienen de mí? ¿Que soy qué? Mandona. Pero en ese caso, ¿tendrías mala imagen tú por ser mandona o mala imagen yo por ser como un...? Yo creo que sí, ambos. Esa es la imagen que damos. Pero se van a enterar quién manda en la casa. Y también les vamos a hablar del tema para que les sirva a ustedes. Porque a nosotros también nos sirvió. Recuerden que los demás episodios los pueden escuchar en cualquier momento a través de Spotify, a través de Apple Podcasts o a través de nuestra aplicación Santi y Laurita que está disponible para Android y para iPhone. Con 56 episodios, ¿quién manda en la casa de Santi y Laurita? Las luchas de poder en la pareja. Dios. La famosa pregunta, ¿quién tiene los pantalones? Es una pregunta muy interesante. La pregunta que surge es, ¿se necesita que alguien mande en el hogar? Santi, qué buena pregunta, ¿no? Laurita, por mucho tiempo hemos escuchado el tema de los hombres mandan en el hogar. Los hombres son los que tienen que llevar las riendas en la casa. La cabeza del hogar. Yo voy a empezar por decir que yo en eso no creo. Santi, te vas a echar a más de uno enemigo. Lo siento mucho, pero... A tus amigos. Me parece que en la casa no tiene que mandar ni el hombre ni la mujer. A mí me parece que esto tiene que ser 50-50. Sí, yo creo que en otros tiempos, ¿verdad? Los roles estaban muy definidos. Los hombres solo eran los que trabajaban y las mujeres se ocupaban de la casa y de los hijos. Y hoy en día cambió muchísimo esa ecuación, ¿no? Ya las mujeres trabajamos, la mayoría. Hay veces que hasta los hombres son los que se quedan en la casa, que está perfecto. Pero hay como un tabú con esto, ¿no? Como que, guau, no, espérate, el hombre es la autoridad y el que tiene que ganar más, el que tiene que dirigir y poner las reglas del hogar. Y hoy en día les vamos a dar otra alternativa, que no funcionó. Ojo, permítanme decirles que a cada pareja le funciona algo diferente. Nosotros hablamos desde nuestra enseñanza, desde nuestro punto de vida, desde lo que nos ha funcionado. En nuestro caso, nadie manda en la casa. Somos un equipo. Sí, para los que decían que mandaba yo, no mando. Ojalá. Ninguno está encima del otro. Cada quien dirige un área de la casa. ¿Por qué? Porque yo creo que el matrimonio es un equipo. Yo creo que la relación de pareja es un equipo. 50-50. Yo tengo mis fortalezas, pero tengo mis debilidades. No puedo pretender manejarlo todo cuando tengo debilidades en ciertos aspectos. Es como que Laurita dijera, no, yo voy a mandar todo en las finanzas. Laurita es un desastre en finanzas. Yo no soy el gran Bill Gates de la situación, pero me va mucho mejor. Hay que buscar lo que a cada uno se le da mejor. Les estamos dando la respuesta a la pregunta del podcast. ¿Qué manda en la casa? En nuestra casa no manda ninguno en especial. Tiene cada uno su área, 50-50. Y hay muchas cosas que ustedes dirán, sí, pero ¿cómo hacen? Porque hay muchas cosas que uno tiene que dirigir. Por ejemplo, las decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, donde vamos de vacaciones, que se va a comprar. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo en eso? Tuvimos varias situaciones donde uno de los dos tomó una decisión sin contarle al otro. Fue un punto de pelea. Yo sé la que toma decisiones sin contar. Porque hemos llegado a desarrollar un punto en el cual, un punto medio en el cual los dos somos un equipo. Y en el cual los dos tomamos las decisiones siempre juntos. Que cuando alguno toma una decisión sin consultarle al otro, es como infidelidad. Y eso no es control, porque hay gente que dice, yo no le tengo que preguntar a nadie lo que tengo que hacer. O yo decido sobre mi vida. No es que estamos hablando de que el otro tiene que controlar cada uno de tus movimientos. Sino que cuando tú estás casado o estás en pareja, tienes que tener en cuenta al otro también para las decisiones básicas de tu vida. Si alguien quiere hacer un plan contigo, si alguien te está invitando a hacer algo, si alguien quiere hacer un plan, sea cual sea contigo, tú estás con otra persona. Tú tienes que decirle a la otra persona y tenerlo en cuenta, tenerla en cuenta. Porque esa decisión puede estar afectando a la otra persona. Los cambios en las rutinas personales. Tú no puedes actuar individualmente. ¿Por qué? Cuando uno decide estar en una relación, uno decide estar con esa persona y compartirlo todo. Ah, no, pero es que yo me quiero ir. ¿Y yo por qué tengo que andar pidiendo permiso? No se trata de pedir permiso. Se trata de que no le hagas a la otra persona lo que no te gusta que te hicieran a ti. Y voy a entrar en un tema delicado porque a veces, por ejemplo, yo veo en otras parejas que el hombre dice mañana no voy a estar, mañana me voy porque tengo que, no sé, un plan con mis amigos o tengo que ir a jugar al tenis, mañana no cuentes conmigo. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque eso es una manera de mandonear en la casa como diciendo, se hace como yo digo. No, ya hice el plan, no te pregunté, me necesitas para algo, tenías un plan conmigo. ¿Qué te parece si salgo? Eso es lo que hacemos nosotros. Yo no me comprometo en nada en mi vida sin preguntarle a Santi. Y Santi está aprendiendo ahora a contarme sus planes porque antes se le escapaba un poco eso. Y yo creo que es por esa mentalidad de hombre que a veces dicen yo no le tengo que pedir permiso a mi esposa para hacer nada. Yo lo hago y ya. Yo al principio, lo voy a confesar, era un poco machista al principio de nuestra relación. Siempre toda la vida escuché que el hombre era el que mandaba, el hombre era el que tenía los pantalones, el hombre era el que tomaba la última decisión y llegué con ese pensamiento a nuestro matrimonio y me encontré con que nos estaba haciendo mucho daño porque Laurita tenía el 50 por ciento de la decisión y yo a veces me encontraba tomando decisiones que la afectaban a ella y que sin embargo nunca le consulté. Yo llegaba tarde como, ah, bueno, ya tomaste la decisión, no puedo alternar lo que ya hiciste. Y la verdad es que nos fuimos moldeando uno al otro. Hay cosas que se pueden negociar. La carga se vuelve más ligera si la compartimos, si hay un problema, si hay lo que sea. No tomes decisiones, hablemoslo y vas a ver que va a ser mucho más fácil. ¿Cuántos hombres no se enferman por llevar la carga solo? Porque yo soy el macho de esta casa, yo no voy a contarle a mi mujer los problemas. Se enferma, después termina de pronto, qué sé yo, sumido en el licor, sumido en quién sabe qué, porque nunca se desahogó, porque nunca dijo lo que sentía, porque pensaba que esa carga como macho la tenía que llevar él. Mi gente, tenemos el concepto equivocado del macho. El macho es un hombre que no le da miedo contarle a su esposa la situación. Mi amor, estamos mal económicamente, necesito que me ayudes, necesito que te pongas a trabajar. No, yo soy el macho, usted no tiene que trabajar. Y la mujer también a veces toma esa postura antimachista que dice, no, yo voy detrás, yo lo acompaño. Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Si yo estoy de acuerdo con eso, me gusta. Pero detrás de cada mujer también hay un gran hombre. Me gusta levantar al hombre como una figura muy fuerte en la pareja. Eso lo respeto como cabeza del hogar, sí, obviamente. Pero no me gusta como yo te sigo, hacelo vos, desarrolla todo vos y yo veo después como me adapto a tu vida. Yo creo que ahí es donde está el punto que queremos decir. Somos iguales, estamos en igualdad total y obviamente cada quien tiene su reparto de poder. Y ojo, yo quiero aclarar algo como hombre. Nunca me he sentido irrespetado como hombre por Laurita. Es que aquí no se está hablando de que si estamos los dos 50 a 50, mi hombría se va a ver irrespetada. Porque no nos digamos mentiras. Uno como hombre tiene que sentir cierta admiración, cierto respeto por esa hombría que uno tiene. No, y poder también. Pero yo nunca me he sentido desafiado, nunca me he sentido irrespetado por Laurita, porque es cuestión de balances. Exacto. Y llegar a acuerdos. Siempre decimos llegar a acuerdos en la pareja es vivir feliz, porque cuando se ponen a ver quién tiene determinación o quién tiene decisión o quién es el que está mandando sobre el otro, se van a complicar la vida. En las decisiones de la casa, por ejemplo, nosotros no hacemos nada en que no estemos de acuerdo los dos. Si vemos que no podemos ponernos de acuerdo, lo dejamos y lo retomamos después. Sí, pero no es como no estás de acuerdo. No me importa. Exacto. Tratamos que arranca por tu lado, que igual voy a hacerlo. Sí, nos ha pasado que hay algo que no nos podemos poner de acuerdo y decimos bueno, sabes que dejémoslo así ahora y analicémoslo más adelante, porque a veces uno se queda como trabado en el tema y después dice bueno, después vemos qué hacemos. Por ejemplo, en el momento que decidimos adoptar a Max, nos pasaba eso. Uno tenía muchas ganas, el otro tenía nervios. Lo dejamos pasar y después lo volvimos a hacer. Es que las decisiones que se toman en una casa van a afectar a todos los integrantes de esa casa. Sí. Por eso es tan importante tomarla de dos. Saber llegar a acuerdos es vivir feliz. Mi gente, las grandes guerras del mundo se han dado porque no se ponen de acuerdo. Las grandes guerras de las casas se han dado porque la pareja no se ponen de acuerdo. Hay que saber encontrarse en la mitad. No hay nada más lindo en una relación que el punto medio. Respeto lo que tú dices, yo respeto lo que tú dices y nos encontramos en la mitad. Santi, y también queremos hablar del reparto de poder, porque tenés que admitir que, por ejemplo, tu pareja es mejor en un área que tú y tiene que dirigirlo. Por ejemplo, si tu pareja tiene un mejor trabajo y gana más, no te pongas mal. Es su fuerte. Su fuerte es que en este momento tiene un buen empleo. En nuestro caso, la casa se divide en el fuerte de Santi y el fuerte mío. Santi, en realidad, su fuerte es las cuentas. Que tampoco digamos que soy un gran... Lava la ropa. Se ocupa de todo lo que es papeleo, trámite. Yo eso no sé absolutamente nada. La ahorita está en la hora que no sabe dónde está su pasaporte. No sé, no sé. La ahorita no sabe cuánto hay en el banco. La ahorita, ¿por qué? Porque no es buena en ese tema, entonces descansa en mí, obviamente. ¿Qué significa? Que yo manejo las cuentas, no me voy a ir a comprar un carro caro y decirle, Laurita, me compré este carro solo porque yo manejo las finanzas. No. Cada vez que hay que tomar una decisión financiera, yo la consulto con Laurita, le digo, Laurita, está esta situación financiera, ¿qué te parece? No es como que porque yo soy mejor manejando las finanzas, la voy a dejar a ella afuera. Hay que respetar el fuerte del otro. Yo respeto tu fuerte, vos respetas el mío, que en realidad estoy buscándolo. No, por ejemplo, en cuestiones de la casa. Buscando. Yo en cuestiones de la casa soy un desastre. Bueno, decorando, decoré y me diste libertad. Laurita, a la hora de que nos mudamos hace poco, Laurita metió mano en toda la casa. Hay hombres que se ofenden si no los tienen en cuenta. Ella me tuvo a mí en cuenta en todo. Me iba contando. Pero yo que me iba a meter a decorar la casa. Yo le dije, Laurita, si yo confío en ti absolutamente. Compró un comedor de flores. Yo le dije, allá tú. Lo habrán visto ahí en las redes sociales. Pero respeté que ese era su campo. Es que hay que hacerlo. Así es encontrar un punto medio. Tú eres bueno en esto. Yo soy bueno en eso. Nadie manda. Por ejemplo, si uno es muy bueno con los hijos, hay que dar la libertad, ¿no? Decir, ay, no, estás desautorizándome con mis hijos porque la que más no soy yo. Yo creo que ese es el balance que hay que buscar. En qué sos bueno tú y en qué es bueno el otro. Y ahí hacer como una ensalada. Exactamente. Es que yo creo que cuando el mayor problema en este aspecto es el orgullo. Sí. Cuando dejamos que el orgullo entra a la relación, ahí es que se pierde todo. Cuando llegamos a decir, ay, no, tú sabes que es que tal cosa, me enojo por tal situación. Y es puro orgullo, sabiendo que va en contra del bienestar de la casa. Ahí es cuando la situación se complica. Ceder no es perder. Ajá. Memorícese esto. Ceder no es perder. Es probar nuevas posibilidades. Para ser un buen equipo hay que tener clara una cosa. Nadie debe perder. Ni tampoco solo uno debe ganar. ¿Me estoy explicando o está complicado? Sí, te estás explicando. Yo creo que sí vemos. Hay de todos, Santi. Hay parejas donde la mujer lleva el pantalón, el hombre lleva el pantalón y le funciona bien y está bien. Pueden ser así. Lo que nos ha funcionado a nosotros es que uno cede en una cosa, el otro cede en otra. 50 y 50. Quizá la imagen es que yo mando porque quizás yo soy más, hablo más y digo más mi opinión. Santi es más callado o Santi, no sé, me sigue en muchas de las cosas, los inventos que yo hago. Pero no significa que yo mande porque lo que significa es que él me deja desarrollar y yo lo dejo desarrollar a él. Él cede en cosas, yo cedo en otras. ¿A quién le queda mejor el pantalón? Vamos a hablar. La verdad es que algunas mujeres prefieren un hombre que guíe. Sí, es verdad. Algunas mujeres prefieren un hombre que las lleve de la mano. Algunas mujeres les gusta el concepto tradicional de el macho es el macho en la casa. Y yo te sigo. Ojo, eso es muy respetable. Si a ti como mujer eso te funciona y te hace sentir bien, adelante. Es lo que a ti te funcione. Como por el otro lado, hay hombres que prefieren a una mujer que sea la que tome la iniciativa en todo. Por ejemplo, hablemos de mis suegros. Sí, pobrecito mi papá. Estamos quemando, ¿no? No, no, pero a mi suegro le encanta que mi suegra sea la de la voz fuerte. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que a la hora de tomar decisiones él esté afuera. Toman las dos las decisiones, pero ella es muy como, no sé cómo te puedo decir, como matriarca. O sea, ella es muy matriarca de mi familia, es una mujer fuerte, una mujer que guía. Y mi papá está perfectamente contento con eso. A él no le afecta, ¿no? Es como decir, ay, pobre, está dominado. No, es algo que a ellos les funciona. En otras partes de mi familia también es donde el hombre dirige más y está bien. La cosa es cuando ya es abusivo el control o cuando ya es abusiva la autoridad. Eso no lo podemos dejar pasar. También lo hablamos en el podcast anterior en relaciones tóxicas. Tiene que haber un balance. Lo importante, mi gente, es hablar, es saber cuál es el fuerte de cada uno. La clave está en saber respetarnos, llegar a acuerdos, permitirnos aprender el uno del otro. No tengas miedo en decirle a tu pareja qué bueno eres manejando esto, qué buena eres manejando esto. A veces no le decimos a la otra persona lo bueno que es manejando las finanzas. O a veces no le decimos lo bueno que es en el control de la casa, con los niños, con la comida. Qué sé yo, con tantos aspectos de la vida. Aprendamos a admirar las cosas de la otra pareja. Y ahorrense problemas y peleas tomando decisiones juntos. Hace poquito nos pasó que tuvimos una pelea. Lo decimos porque ustedes saben todo. ¿Cuál de todas? Donde Santi hizo algo y no me lo consultó. Oh, sí me acuerdo. Y eso no es que yo quiero saber cada movimiento de él. En realidad sí, pero no. Ojo, y quiero aclarar que no se lo consulté, no de mala leche. No se lo consulté porque sabía que se iba a enojar. Claro, exacto. O sea, yo dije, si le consulto esto, se va a enojar, le voy a dañar el día. Y a mí, sinceramente, me hubiese gustado más enojarme porque era una decisión que no estaba de acuerdo a enterarme después de que no fui parte de ese proceso. Entonces es importante que te arriesgues a ir y decirle a tu pareja, mira, tengo ganas de hacer esto. El otro te va a aportar algo bueno. No siempre, no tengas miedo. Las mujeres a veces tenemos miedo de tomar decisiones. Y no es que tenemos que tener, pero tenemos que tener al otro al tanto de las decisiones que queremos tomar. Ojo, es que por estar haciendo este podcast no quiere decir que no luchemos todavía con esto. Hay momentos en los que yo me tiro al agua, tomo una decisión y meto la pata y tengo que pedirle perdón a Laurita. Y viceversa, yo también. Lo vivimos diariamente, Laurita. También tengamos algo muy presente. Ser pareja no es estar de acuerdo al 100%. Eso no va a pasar. No es ver a través de los mismos ojos todo y somos tan iguales. Veo todo igual a ti. Cada caso tiene su diferencia. Cada caso lo mejor es llegar a un 50-50. Mira, no estoy de acuerdo, pero siento que voy a respetar esa decisión tuya. Mira, no estoy de acuerdo en la decisión que estás tomando, pero te voy a apoyar porque tú me has apoyado a mí en otras veces. Conclusión en nosotros. Entonces el pantalón Santi tiene una pierna y yo tengo otra. Y juntos hacemos que esto camine. ¿Qué te parece? Así es. Me gusta. Uno, cada uno tiene un pedazo del pantalón. Nos ha funcionado. Lo recomendamos porque realmente eso hace que trabajemos en equipo y que seamos una pareja equitativa, que haya igualdad, que cada uno se desarrolle en lo que es bueno y que el otro lo apoye también con sus sueños. Ojo, existen casos en donde lo que ya no hay es autoridad, sino autoritarismo. Vamos a hacer una diferencia aquí. Una cosa es tener autoridad en cierto tema. Una cosa es decir, tú sabes que soy bueno en este tema, tengo cierta autoridad. Y otra cosa es ya meterte a mandar, aunque no tengas la razón. Otra cosa es decir, soy buena en finanzas, las voy a manejar, voy a hacer lo que me dé la gana, aunque sea un desastre. Exactamente. Yo creo que sí, Santi, tenemos que hacer una pausa y decir las señales de que tu pareja es autoritaria y no simplemente quizá es la autoridad en la casa, sino que ella abusa de eso, de la autoridad. Le preguntas con miedo si puedes hacer algo. Si en tu relación hay miedo, tu pareja es autoritaria. ¿Me tenés miedo? Pues no, miedo no. Un respeto infinito. Mentira. No, o sea, tú no puedes tenerle miedo a tu pareja. No. En el momento en el que tú le tienes miedo a tu pareja, algo malo está ahí. Bueno, yo tengo que decir que a veces cuando me equivoco en algo, pierdo algo, rompo algo. Sí le tengo un cierto miedo a Santi de decírselo, pero me carcome mis adentros sentir que le voy a ocultar algo o que, no sé, voy a hacer alguna mentira. Si te tengo miedo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, no sé, metí la pata con algo. No, pongamos el ejemplo. Yo les voy a decir cuál. ¿Cuál? Por ejemplo, perder las tarjetas de crédito. Ay, sí. Fácilmente, Laurita ha perdido durante nuestro matrimonio unas 15 tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque las pone en el celular, se las pone en el bolsillo de atrás. Mis amigos, yo traté de ser comprensivo hasta la tercera tarjeta. Ya después de la tercera tarjeta. Ejerció su autoridad. Ya ahí dije, no más, mi señora, no más. Ahí ejerció su autoridad. Porque, ¿hasta cuándo vamos a seguir botando las tarjetas? Pero es verdad lo que decís el miedo. No podemos vivir con miedo a que el otro se enoje o el miedo a que el otro no autorice cosas que vivís o que vas a vivir. Señales de que tu pareja es autoritaria. El mundo y la casa gira alrededor de él o ella. No, no, no ha ruido que está durmiendo la siesta. No, no, ni se te ocurra hablarle que si le hablas te pega. No, ojo, hay casos y hay casas. Hay cada casa en la que si te funciona, adelante. Genial por ti. Nosotros estamos diciendo lo que nos ha funcionado a nosotros. No te pide favores, sino que te da órdenes. Wow, qué fuerte. Si se perdió el respeto a tal punto de que en tu casa, tu pareja, no te pide un por favor, ni te da un gracias, eso no está bien. Y que te da órdenes, no es que te dice a las tres la comida en la mesa o no sé, me vas a buscar a las dos de una. Sí, y no te dice, hey, tú crees que tú en tu día tienes tiempo para ir a buscarme o ay, arreglemos qué vamos a hacer hoy. Y no directamente te da la orden de lo que tienes que hacer. Hace planes sin consultarte. Mira, ya se paré las vacaciones y nos vamos tal fecha. Pero un momento no me consultas y yo tengo que pedir permiso en el trabajo. No, 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 no. Olvídate de eso. Arréglatelas, pero nos vamos ese día. Exacto. Por otro lado, decide sobre tu agenda, que es prácticamente el mismo otro punto. No respeta tus opiniones, hace lo que le parece mejor a él a ella. O sea, como que dice, tú sabes qué? No me importa tu opinión, lo vamos a hacer igual. No, no, Santi. Yo creo que eso sí es autoritario porque es dejarte afuera completamente de los planes o hacer planes con la familia de uno y dejar a la otra afuera. Eso es autoritarismo. Y nos gusta hablar de este tema porque no lo hemos vivido de lleno, pero sí tuvimos pizcas en el matrimonio de este tipo de comportamientos y son tóxicos. Así que hay que evitarlo lo más que podamos. No seamos una linda pareja, seamos un gran equipo. Muchas veces es como queremos ser una linda pareja, queremos que todo sea rosa, queremos vivir felices de por vida. Mi gente. Eso no existe. Existe ser un buen equipo. Yo creo que cuando se habla de equipo, si estás tú, tu pareja y Dios ahí en la mitad, creo que todo va a salir bien. Yo creo que es importante que entendamos que es ser un equipo, entendamos que es ser una pareja. Esto va a ser un trabajo diario. Esto va a ser una decisión diaria, pero créanme que se puede. Exactamente. Y me gusta que metas a Dios porque él sí es nuestra guía, verdad? Él sí tiene bastante poder sobre nuestra casa, si es que se la damos. Así que hay que hay que meterlo en todo, en las cosas más chiquitas. Todos los días tienes que tener algo en la pareja que Dios esté en la mitad. Y se lo recomendamos siempre porque a nosotros nos está funcionando muy bien. Santi, quería decirte una frase que encontré y que me gustó mucho. Voy a empezar a traer frases al podcast. ¿Cuál será? Cuéntame. Reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso, pero trabajar juntos en la casa es un éxito. Te quedó espectacular. No la hice yo. Es robada. Es robada. Me encanta, pero ustedes saben que tiene toda la razón. Trabajar juntos es el éxito. Cada noche traten de tomarlo como rutina. Antes de dormir, oren juntos. Pónganle todo en las manos de Dios. Hagan un devocional. Hagan un devocional. Hay una de Joel Austin que me encanta, que se llama Nuestra Vida Juntos. Muy bueno. Es genial. Y traten de siempre pensar en equipo. Tengan hijos, no tengan hijos. Son un equipo, son una familia y lo pueden lograr. Entonces, Santi, ¿quién manda en la casa? 50-50. Ahí está. Digamos que un 60-50. Ahora cambiaste. Mentira, 50-50. Mentira, 50-50. Los queremos mucho, familia. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y bueno, la próxima semana un nuevo capítulo. Ya veremos cuál será. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos? Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si envía dinero, todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descarga el app y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero, veloz y seguro. Envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the U.S. Border Patrol. Learn more online at cbp.gov slash careers slash USBP. That's cbp.gov slash careers slash USBP. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Hello, Saver! Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com backslash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.